Estamos prácticamente con el mismo porcentaje que ayer. Fíjate la cantidad de gente que hay hoy en el centro movilizándose. Eso nos indica que la acatación sigue siendo alta. Así que mañana calculamos que va a seguir con los mismos porcentajes porque mañana tenemos la gran movilización en Mendoza con el resto de los sindicatos. Hoy se ha sumado también la CGT, así que vamos a hacer miles y miles de vuelta mañana en la calle. En una jornada particular, hoy llevando adelante una acción también diferente, tiene que ver con esto de limpiar los vidrios en la calle. Así es. En conjunto con los chicos de Sadov se nos ocurrió esta idea de visibilizar el conflicto de esta manera, que es lo que estamos peleando por nuestro salario, por un salario digno. Y dijimos, bueno, a ver qué hacemos, qué podemos hacer si los trabajadores con el sueldo no nos alcanza. Bueno, tenemos que salir a hacer una changuita, entonces hoy vamos a estar limpiando vidrios por el centro de la ciudad. Hay un tema que empezó a resonar un poco más fuerte en las últimas horas. Tiene que ver con la presencia policial, quizás en algunas escuelas, en algunas instituciones, presencia de escribanos también. ¿Han tenido denuncias aquí en San Rafael respecto de esta situación? Sí, en San Rafael ha estado la policía recorriendo las escuelas. Bueno, nosotros lo que le hemos pedido a los directivos es que lo dejen en contancia en el 7-5, el libro de actas, de quién fue el agente que se presentó, que la policía no tiene nada que ver porque los manda el gobierno, y es parte de esto de su plan de amedrentarnos, de disciplinarnos. ¿Qué preguntan cuando llegan a las escuelas? La asistencia. ¿Quiénes son los que han ido a trabajar? ¿Qué porcentaje de asistencia hay? ¿Y cuánto ausentismo? Entonces, bueno, creemos que es parte del disciplinamiento que quiere darnos este gobierno y a fuerza de látigo y no de sentarse en una reunión paritaria a negociar. Nosotros, al igual que los docentes estatales, bueno, tenemos el mismo sueldo. Y este gobierno con estos salarios tan bajos, los peores del país, han logrado que hayamos tenido los acatamientos más grandes en la historia del SADUP, al menos en el sur y en Mendoza. ¿Cómo ha sido la situación en estas jornadas en cuanto al porcentaje? ¿Tienen algún número? Sí, sí. Nosotros estamos arriba del 72, 73% de inasistencia de los docentes de paro, ¿no? Y del 95% de los chicos también. Las familias nos están acompañando mucho en esta lucha. ¿La situación va a seguir por lo menos durante esta semana, estos tres días de paro, y después atentos a lo que vaya a ocurrir también en la toma de decisiones de consute? Claro, sí, por supuesto. Siempre estamos trabajando en conjunto con los compañeros docentes del Estado y vamos una vez que pasen estos días de medida. El gobierno dice que está en diálogo, pero no convoca. Así que seguiremos con la lucha hasta que podamos lograr alcanzar un sueldo digno que el gobierno se siente a negociar. ¿Están pidiendo también la reapertura de paro? Sí, sí, por supuesto. Nosotros necesitamos, dependemos de eso para lograr un sueldo digno. Gracias. 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 Gracias.